¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete ma, druid! ¡ onlar a volver a trabajar! ¡No on generation! ¡Suscríbete al canal! ¡Si se va! Tealom armada! ¡Es un transformer! daría lo que sea para boludo ayer fui al cine ayer fui al cine en el village de Avellaneda y hay un transformer en el medio del coso alucinante no sabés lo que es eso me estás alucinando zarpado y le brillan los ojitos azul así tipo mi amor mañana vamos al village de Avellaneda boludo es muy real te da muchísimo miedo mirarlo yo me quedé así como mirándolo y estaba esperando que se mueva algo yo pensé que cuando vos ibas caminando el chavón hacía pero no Nicormo 1 Nicormo 1 2 acá tenemos otro escúchame bueno al margen ya está empezaste a facultar no rompa más las pelotas si si ya está esperemos que no te copies esta vez cuando me copié en comunicación y medios alternativos de educación y amén callate que en esa materia no me la figura en la foca está muy bien porque todos tuvieron problemas con esa materia pero te voy a decir algo está muy bien que no te figure porque te copiaste primero la profesora vos y Martininda la profesora se fue en parcial nos dejó solos o sea me estaban invitando era de mala educación si no me copiaba era faltar el respeto a la profesora no no faltar el respeto es decir a la facultad hacer eso directamente faltar el respeto es decir a la facultad solo faltar el respeto vos no empezaste a estudiar me preguntaste una vez por comunicación yo voy a estudiar mi cuerpo porque tengo el cuerpo ya lo aprendí David ya lo aprendí ya lo puede volver a elaborar pero está en 25 automático o sea no se sube ni se baja quedó en 25 25 no es calor no claro a ver te voy a explicar cómo funciona hasta la función calor y la función frío si no es que 25 grados hace 25 grados ah yo pensé que si no te refugiera o te calienta no mentira o sea si vos tenés 10 grados entonces a vos te dice 25 es que el aire que va a tirar es para que vos estés en 25 grados o sea si hace 10 grados te va a tirar el aire caliente para subirte a 25 no eso es mentira porque yo pongo mi aire estoy hablando si estás en 30 y vos tenés 25 te va a tirar aire frío para bajártelo a 25 tiene un termostato que le toma la temperatura y de ahí por eso es aire acondicionado por eso es aire acondicionado frío calor tú tienes frío calor ¿entendés? el mío es frío calor y lo pongo en 17 y no hace frío 17 es un frío de 3 grados bajo cero dentro de mi casa ¿qué mirás? ¿qué mirás? no postage ni se te ocurra quiero decir una sola cosa no, no importa no campo de macho listo escucha gracias por escucharme a través de mi canal de SoundCloud te invito también a que me sigas en el Twitter Twitter no tenemos canal en SoundCloud no tenemos canal en nube sonido muchas gracias por seguirme yes oh si nena ¿puedes sacar esto? pará pará quiero hacer un abanico ahora si ¿están listos? si estamos listos buscame la canción de Bob Esponja ya ¿me puedo quejar al aire? que dale ah tengo una queja dijo Alan elevemos quejas reinado dale ya voy a aprovechar que estamos en un medio de publicación archivos que no escucha tanta gente para quejarme y yo sé que todos lo pensaron alguna vez ¿lo digo ahora o no? si dale le estoy enojado porque el shampoo y el audicionador dicen shampoo y el audicionador es muy chiquitito no es un choco ¿no puedo poner el shampoo así grande? ¿te puedo decir algo? ¿cuál compras? pará ¿cuál compras? eso porque es que venga eso porque es que un frasco así te dice shampoo generalmente no el shampoo se para arriba y el crema para abajo eso depende de la marca el crema en guaje escucha el charango el charango eso depende de la marca todo lo ríe el crema en guaje el guaje villa eso depende de la marca pero aguanta aparte lo sé ¿qué te cuesta? bueno pero ponete los lentes para bañarte los lentes está acá de la tinta adelante y no es que es fondo blanco de estas maneras nada más hay 32 millones de letras la marca es un shampoo el shampoo ¿sabes lo que hace? puse mi me gusta piña me bajó del bar Bob es Ponca el mejor amigo que podrías desear Bob es Ponca y como va a ver Bob es Ponca percusión escúchame ¿y a dónde podríamos elevar tu queja? atención al consumidor boludo a ver ¿qué dices? atención al consumidor otra vez ¿me estás escuchando? estoy respetando sí atención al consumidor y sí atención al consumidor defensa es lo mismo muy bien para, para vamos a grabarte vos me dolió boludo queremos que comas la empanada yo soy cristiano mostrate David a ver para, para mirame vamos a empezar a subir las filmaciones sí, por favor a nuestra fanpage que nos pueden buscar en facebook como somos la previa o en twitter arroba somos previa muy buena ¿viste? ¿y yo? nuestro canal de youtube también como somos la previa si el disco llegó el cumpleaños y bajó el boludo del teléfono se acordó con el mirador ¿y saben qué le podemos cantar? 32 mensajes llegaron que lo cumpla chicos quiero decir algo ¿qué? hoy cumple dos años alegra mi perra bien que lo cumpla quiero decir otra cosa dale me estoy cagando de calor bueno, pero vamos bien yo quiero hacerle la pregunta abanica abanica a la hembra dale alegra ¿está alegre? me voy mal chau yo creo que no puede llegar no llegues a las once y media andate impedido el gato bajonero aplaude y golpea el micrófono ¿te trajiste mate David? amo este tema oh che temon subilo, subilo, subilo Investment fidiibov no, este tema y aide con el mundial es de frimeo loco el mundialmiro el mundialmiro ¿que podes ser del americano? el mundialm breudo de salsa mira mizas Pepper Bailando por un sueño Pará, boludo, pero nunca la pasaron en el Mundial Ay, ¿sabes qué me...? Ay, la leona es lo normal Gato, gato, te puedo pedir el tema del Mundial El de Pitbull, amo ese tema Se me eriza la piel porque me acuerdo todo lo que he venido Ay, se me eriza la piel Hostia, me estoy diciendo que se me eriza la piel, coño Voy a jugar con esto ¿Sí? Uy, este tiene la pinta de ser un boing Es trañador Ya lo aprendí, ¿eh? Es trañador No, Nico sigue moviéndome y salgo de la cara a rato Lo voy a cagar, lo voy a cagar en el retorno Igual no tengo retorno ¿Qué filmás? Filmárenle los lentes a la que tiene su culo de botella Ah, vos, vos, mirá Yo bailaba todo el día sin facil Nico lo tiraba en el retorno ¿Por qué se asoma a él y a la hija? Ey, ¿sabes lo que podemos hacer hoy? Che, aguantado el toque, Nicolás está respirado Fosta No, 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 me cago en chiquiste ¿Me perdonás? David ¿Me perdonás? No, no te perdonás Le tiré un avioncita y se le clavó en el dedo ¿Me perdonás? Ah, qué trágico, clavás un avión en el dedo, ¿no? Sí, sí Che, si vos tenés que hacer el iWalking Challenge, no podés Se clavó una vión en el dedo Pon el vídeo porque no tenés dedo para clavar Con ustedes, Cionic Está bien Aplaudí como todo por dos pesos ¿Qué grabó? Salió grabado Qué asco Chicos Chicos, está todo bien, pero tengo mucho calor Che, bueno, para Y si nos separamos un poco Bajar las temperaturas Y ahí tenés que meter temperaturas, ¿entendés? El temita de Sanabal Sanabal David, David, quiero que después pongas y encontrás el temita de... ¿Cómo se llama? Armada fratita Twist and Shout de los Beatles Así Paco hace la gran Tinelli Entrando al estrope Por favor Ahora que tenemos cámara Dale, bueno, pero pará ¿Qué es esto? Esto es un temazo Voy a poner uno de Fito Pará No Hay que salir ¡Alto! Escuchaste el tema El golecito ¿Escuchaste el tema del charango? No, esto es en el virtual Hay un tema del charango, búscalo ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Yo no baile nada Mirame como estoy Emiliano ¿No está pasando nada? ¿No está pasando nada? Escuchá Tengo una ampolla en el dedo porque me cae Tengo una ampolla en el dedo porque me cae Tengo una ampolla en el dedo porque me cae Tengo una ampolla en el dedo porque me cae Ah, eso me loco ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos completo? ¿Usted se acuerda de la publicidad de Speedy? Que el chavcito tenía los dos brazos en chelazo Y decía Hola, ¿está Emiliano? Habla bien así mañana Con los dos brazos de Hola, somos la previa Chicos Te amo A ver Escuchalo Un saludo para la chica del teodolino La chica del teodolino La próxima tenés que tratar de masticar cerca del micrófono Pero que los lentes no golpeen el micrófono Escuchá Escuchá Sí, sí Ese mismo Escuchá Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar hora y media Así No sé si quedando de gracia Esperá, porque vas a mirar dos y media Cagándolo de calor ¿Cuántas hora y media? Ay, no encuentro una publicidad Eh, no encuentro una publicidad Eh, Speedy Hola, está Emiliano No soy yo que estoy abanicando Escuchá el charango El grito de la bestia Se viene a Marinosas Se viene a Marinosas El 5, 9, 10 meses Cuatrochi Sí Lo que se comió recién recién Cuatrochi Anda bien, no? Che, bueno, aposta Palacio ¿Podemos poner un poco de seriedad? Sí, cuatro Cuatro, sí Cuatro No, este tema no lo pongas Que Nicole se pone mal Porque lo vas a acordar un mundial Que no sabemos cuál es Cuatro, cuatro El de Patina Jartítico Santos ornamentales Chicos No te das cuenta Que eso es una copia Chicos, pará Además, ¿quién va a grabar así en micro? No, ya sé Pero no está Bueno, pará Podemos hablar Chicos, pará Chicos, pará Chicos, pará Chicos, pará Paco quiere decir algo Te ponemos la doctora Cuando digo Chicos, pará Pará Chicos, pará Ay, Dios No entendés nada Y ahí va a decir algo Y claro Chicos, paren Es de Bariloche Chicos, chicos Chicos, paren Pero es a propósito Citando a chicos católicos Que aprovecho para decir Que son los últimos tres meses de función ¿Quiénes son? Ah, pero pará ¿Los últimos tres meses? No ¿Los últimos cuatro años, chicos? Últimos tres meses Ah, enviándoles que viene y no vengo Y dicen así Me voy a cubrir A la cita de no te va a gustar Me voy a cubrir, dice Ah Hagamos una cosa Paco, pará Pará Hagamos una cosa Salí del estudio Sí Volvé a entrar Hacé quilombo, lo que quieras Y Paco ¿Cómo se llama este chico? David De la radio David va a volver a poner el tema Pero tenés que venir más cerca Vártelo de la carita Pará Pará ¿Yo me puedo fumar? Pará No Sacá fotitos Y así subimos a ver Que la gente sepa lo que estamos haciendo Vártelo Vártelo, sacá fotos No, no, pará Ahora Ahora, dale, ¿qué está el tema? De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Dale, ahora Esperá Dale, trao Y yo bailo atrás Viste que hace No, 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 no Chico, ahora Chico, ahora Quiero que Paco se coma dos espajones Ahí Cantate, eh Y cumpla la canción Para que no escucho, boludo No tengo reterno No tengo reterno No, 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 no No, 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 no ¿Podemos decir algo serio para nadie que nos está escuchando? ¿Qué? No sé, algo Lo dije yo No, no sé, Billingwood Por favor, chicos, pa'l Para el próximo bloque hay un juego ¿En serio? Bueno, hagamos una cosa David Cuando yo levanto la mano, todos nos callamos, dale Pero no te vemos Ahí estamos David, elegí un tema y avísame con qué nos vamos a la tanda ¿Qué querés? ¿Qué está sonando? ¿Sabés qué? ¿Te puedo mirar un tema? ¿Te puedo mirar un tema? ¿Y nos vamos? El baile del pimpollo de símbolo Dale ¿El símbolo? El símbolo El símbolo Pero ese no es el símbolo del baile del pimpollo ¿Cómo que no? ¿Se escuchó? No se escuchó, ¿no? ¿Qué? Sí No Yo no fui a él Escuchá Bueno, nos vamos a la tanda con el baile del pimpollo Y ya volvemos Bueno, hemos vuelto al aire de mi 88.5 Vamos a continuar con lo que sería un programa de radio Hemos decidido llamar desde un viernes 4 de abril Somos la tanda y tanda Un grupo distinto Que está reformado el día de hoy Un integrante menos Un integrante más Desde que sos parte oficial del team de Somos la previa ¿Cómo te sentís? ¿Qué? Chan, chan ¿Ah, dejá un macho? ¿Igual? ¿Igual? ¿No modificó nada tu vida? Sí, volvió a ver a Pau Que yo lo veía hace como 5 años ¿No sos más feliz? A vos ya te conocías A Lika ya te conocías Vickla, me estonco Que es todo bien igual ¿Me puedo parar? No, gracias No, Alan, te dije que no Sí, me voy a parar Y una energía, Alan ¡Ah! Sacachón Bueno, Vickla, ¿podés presentar el juego que íbamos a hacer? Sí, bueno Música de juego Música de juego La música de Supermatch Buscá la música de Supermatch Paco me está ocultando lo que ve en la computadora Sí, pero está bien No, porque es parte del juego No, porque es parte del juego ¡Ey, no! Chicos, 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 pará Alan, sentate Melani, está viendo porno, Paco Dale En la radio, mira porno Mirá, esto es el aceite de la... Sentate Poluda Supermatch Bueno, el juego consiste en... Paco, escuchá, dale Por favor, es algo serio Ya, de hecho Te dirás la Nicolanta en un hueco En el disco Y lo dirás, te vas a escuchar Y dices Ni la voz Vickla, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste en Paco Dale, che, por favor Cinco minutos de coherencia Precioso Cinco minutos, nada O sea, el juego que tiene 29 de año 28, la concha de tu hermana Bueno, por cuántos meses más te faltan Dale, Vickla El juego consiste en... Paco va a decir una palabra Y nosotros tenemos que adivinar ¿Con qué localidad rima? ¿Está? Entonces, por ejemplo Desembreaga ¿Eh? General Maradiaga No No, lo dijiste mal ¿Cómo dijiste la palabra? Desembreaga Briaga o Braga No, no Vos tenés que rimar con eso Desembreaga Es una localidad de provincia Villarro Suriaga ¡Muy bien! ¡Bien! Un show También igual Un punto para Alan Otra ¿En serio? ¿Para otra? Sí, es rápido Está mal Tendría que haberlo preparado Deliver Te la pasé dos veces, Vickla, la foto Te la pasé dos veces La S Te la pasé dos veces, la foto, Vickles Susunro ¡Susunro! ¡Vamos! Claro, no Hacelo bien, Paco ¿Qué cosa? ¡Vaya pila! ¿Qué cosa? Dale ¿No te das cuenta que yo digo ¿Qué cosa? Y estoy pensando ¿No te suena a googlear Con qué suenan rimas Las localidades? Yo tengo una pregunta de juego Dale ¿Valen preguntas? No, no sabía modular Modular Nunca supiste modular igual Reformular ¿Valen ciudades del mundo? No, no Tienen que ser No, solo localidades Solo localidades Y que sean de grande De la provincia de Buenos Aires Ah, mirá Esperaste Programas a ver todo el país Dale ¡All the country! Dale ¡The whole country! ¡Pero pará! ¿Vos te tenés cuenta Que es todo esto rápido? Agua Che, acá Me pensé muy bien Agua Y vos no sabés qué Padua Muy bien No, pero decilo completo San Antonio de Padua Ok ¿Esto va a ser así De una hora? Sí, dale Otra Chicos, pará Un beso para Juan Pérsico Que nos está escuchando Y no es el integrante De Agaporno Pero quemando un helado Pérsico, mandate un heladito De Pérsico Mandame una foto Si es real Lo que nos estás escuchando Mandanos una foto Por Whatsapp Ya Rima con Chacomus Chacomus No ¡Galuz! ¡Muy bien! 2, Alan Alan 2, pique 1 El resto, serio No, vos 3, 2 Rima con Sabina Alcina No No importa Esperá ¡Ah! ¡Ah! Villa Celina ¡Villa de Lina! No, vos lo dijiste Te falta una palabra antes ¡Valcina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para, podemos no gritar Esperá, ¿por qué no? Ah, hostia, espera No, no, no Hoy no entendió la pregunta El juego El que hay que decir es el que está pensando vos No soy de la heladería, che, dice Quema de un cuarto igual No, no me importa El que tengo que decir es el que estás pensando vos Sí No Ah, yo sé que cualquiera que rime ¡Uy, qué pasó! ¡Resa! ¿Qué pasó? Daniela Echan, todo, con de todo ¿Qué pasó? Nos echan con de todo Ah, hay que decir el que estás pensando vos Se quemó una lamparita Ah, mirá Che, para mí Rima con ensalada ¡Ensalada! No No rima, estúpido ¿Con ensalada? Sí Casi igual Con ensalada La ensalada No Ah, es una feria esa Ay, qué lindo Eh... Hostia, qué calor que se acaba, boludo ¿Con qué rima abajo? ¿Con ensalada? Sí Eh... Para... No, no, vale Está haciendo trampa No estoy entendiendo lo que me dice No entendí nada, boludo Con ensalada Sí Sí Eh... Está cerca de... Está cerca de Lanús ¡Lopas de Zamora! No quiero, entendí nada Chicos, chicos Queremos el Fernet Que sale en la foto de fondo De Juan Pérsico ¿Con qué rima? ¿Con ensalada? Sí ¡Lopas de Salada! ¡Muy bien! Muy bien Tres puntos Tres a tres vamos No, cuatro alas Tres piquis ¿Vas contando vos piqui? Entra de piqui ¿Qué más? Dale, ¿qué más? Rima con un... Con un paquete de cigarrillos ¿Eh? ¡Turdillo! Es como se... No No, no No, no voy a nombrar marcas Porque estamos al aire Pero rima Rima con una marcas ¡William Morris! ¡No lo pide! Cuatro a cuatro ¡Cuatro a tu cana! No voy a apagar, ¿no? In your face Morris, Morris Es un animal ¡Totudita! ¡Totudita! ¡Sí, señor! ¿Qué susto no comentaste entre vos y yo? Bueno, yo quiero uno más fácil Para que Nico yo halle el video Por favor Pero chicos viajen un poco más en bondi Dale Pero en el saludo de la salida Yo puedo tirar así cosas No voy a hacer rima Bueno, dale, dale, dale Me lo juro por mi sobrino Que no estoy... No veo, carajo Sacatela Empieza con un apellido muy común en Argentina ¡Muy bien! Es muy veloz ahora, ¿eh? Ay, sí, no, yo no llego a poner un punto que ya... ¡Ah, está buleando! ¡No, está tuiteando! ¡No, te estoy tuiteando, infeliz! Rima, ahora sí, rima con bondi ¡Hazlo bonzi! No No, perdón, cualquier cosa, dije No, 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 dale, Paco Parecía que de ninguno A cualquier cosa me sale Es algo muy nuevo Y son dos palabras Y la segunda palabra es muy parecida a un superhéroe que toma el fin acá ¿Popeye? ¿Popeye? ¡Popeye! ¡Muy bien! ¡No, Popeye! No, pero es re difícil No, 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 boludo Es una rima El juego no era así Bueno, pero el juego no era así Chicos, para la gente que nos está escuchando, ¿qué opina? Porque el juego no era así Recordemos que Nico nos explicó el otro día que era el coeficiente intelectual Lo que ustedes carecen Escuchame, nos pueden llamar al 4224-1415 Si alguien está escuchando Y quiere jugar al juego de las localidades, puede hacerlo Juan Pérsico, estás a punto de llamar, dale ¿En serio? ¿En serio? Pero algo que rime, posta No, no es que rima Es que, no sé No, no puedo Seguimos así, papá Bueno, dale, dale para ganando Pará, pará Te tiraste y la tenés que saber Tiene un nombre común Y una banda de rock ¡Dana risa! ¡Dale, te ha dado! ¡Vos tenés que saberlo! Una banda de rock ¡Es que hay metal! ¡Al más fuerte! ¡No! ¡Alejandro Korn! ¡Bien! ¡Socaron! ¡Sí! ¡Mikla! ¡Mikla! ¡Uno! Quiero para... ¡Piclo al más fuerte! ¿Qué es eso? ¿Dónde queda ahí? No sé, acá la vuelta ¡Piclo al más fuerte! ¡Al más fuerte! ¡Es una calle! ¡Pasacre! ¡Papo! ¡Ey! ¡Quiero que hagas el nuevo ser! ¡Ese es ser! ¡Ese es la cara que pudo! ¡Ese es ser! ¡Dale, dale, dale! ¡Para el público! ¡Para el público! ¡Que esa cara! ¡Ganaste, Bikla! ¡Sí! ¡Para con quién te habías peado! ¡Alejandro Korn, ¿se acuerda? ¡No, no, no! ¡Ey, David! El nombre de esta ciudad es un viejo jugador de River Play. ¡Ay, un montón! ¡Sí, claro! No, pero tiene el nombre de River Play. ¡No, boludo! ¡Hay una ciudad que tiene el apellido de un jugador de River! ¡Viejo de cuarto! No sé, del 2000 ponele. ¡Franchez Colín! ¡No! ¡Ernán! ¡Villacrespo! ¡No, boludo! ¡Ay, la que te faltó! ¡Eh, eh! ¡No, es buena esta! ¡No puede ser que no la sepan! ¿Pos te la podés? ¡Puedo contar las caídas! ¡Perizo! ¡Muy bien, querido! ¡Ay, ni lo conocía! ¡Como que no! ¡Vos no vivís ahí por el lado de La Plata o en Berizo o está al lado! ¡La Berizo! ¡La Berizo es una banda! ¡Es parecido a Berazatein! ¡Berazachussets! ¡Otro animal! ¡Otro animal! ¡Otro animal! ¿Otro animal? ¡Otro animal! ¿Cuánto ayuda? ¡Vos a León Suárez! ¡No, vos León! ¡No, León no! ¡Tigre! ¡No! ¡Tigre! ¡No! ¡No, es otro! ¿Les hago un gesto? ¡No! ¡Dale, sí! ¡Sí! ¡Otro objeto! ¡Sí! ¡Tabas chido! ¡No! 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 ¡No, no barrio! ¡Es un barrio! ¡No es una localidad! ¿Y? ¿Y si estamos haciendo barrio? ¡Un barrio, localidades! ¡No! ¡Localidades! ¡6, 4! ¡No! ¡Es un robo esto! ¡No, barrio, localidades! ¡Dale! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡También vale! ¡No, Alan! ¡Vos vas 8 y pique 7! ¡5! ¡Es una cerveza! ¡Kidman! ¡Ah! Esta la tiene que sacar El nombre empieza con una profesión ¡Ingeniero Budge! ¡Ingeniero Alan! ¡Ingeniero Alan! ¡Ingeniero Alan! ¡Ingeniero Wech! ¡Ingeniero! 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 ¡Más Wech! ¡Ah! ¡Tomate! ¡Rica, amigo! ¡Pues ser tan idiotas! ¡Hay un montón de ingenieros! ¡No! ¡Ingeniero Alan, enseguida! ¡Alan! ¡Alan! ¡Ingeniero Alan! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, eh! Yo estaba con sonido ¡1, 2, 3! ¡Dolón, Dolón! ¡Campano! ¡Empate! 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 ¡No! ¡Acá dijo yo! ¡Ven! ¡Pero no Alan! ¡Diez! ¡Alan, diez! ¡No, no, no! ¡Alan, nueve! ¡Nueve! ¡Ocho y medio! ¡Nueve! ¡No, ocho y medio para cada uno! ¡Ave! ¡Ocho y medio para cada uno! ¡La rechorra! ¡Para, para! ¿Te vas a traer tu gesto? ¡Un gesto! ¡No, no es un gesto! Tienes que saber La localidad Una parte del nombre Se puede barrer ¡Escobita! ¡Escobar! ¡Escobita! ¡Pero de escoba! ¡Se puede barrer! ¡Escobar! ¡Para barrer la escoba! ¡Escobita! ¡Se puede barrer! ¡Me quedé con caballito! ¡Vamos a barrer una escoba! ¡Vame, pará! ¡Uy, tengo otra! ¡Esta la tiene que pegar, eh! Tiene otra profesión La primera parte ¡Doctor! ¡No, no, no! ¡Ingenieras! ¡Ingeniero! ¡Alan! ¡Mashwood! ¡Mashwood! ¡Mashwood, no! ¡Vos le podés llegar a pegar, eh! ¡Ingeniero, eh! ¡Sí! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero Sarafe! ¡Ingeniero vuelvo a hacer una calle! ¡No! ¡Sigan, sigan! ¡Hay que tirar! ¡Tiene don! ¡Nombre y apellido tiene! ¡Eh! ¡Pará! ¿Con qué rima? ¿Con qué rima? ¡Eh! ¡Con! ¡Con! ¡No, no, no! ¡Que no diga! ¡No vas a jugar! ¡No, no, no! ¡No vas a jugar! ¡No, David no juega! ¡Si la saca, no va a dar punto para David! ¡No tengo ratón! ¡Oh, sí! ¡Sacate el ratón! ¡Ingeniero, tío! ¡Volvido, dale un apellido! ¿Eh? ¡Algo, dale! No sé, con San Mamés ponele el apellido. ¡Ingeniero Santo Tomé! ¡No! ¡Es Ingeniero Piquiti Piquiti! ¡Ingeniero Piquiti Piquiti! ¡Ingeniero! Y empieza, la primera palabra empieza con la P. ¡Ingeniero! ¡Vamos a noves! ¡Muy bien, querida! ¡Ah, no! ¡Ay, fue lo noves! ¡Vale! ¡Ingeniero Pablo Noves! ¡Ingeniero Pablo Noves dice! Acá en Maps dice Ingeniero Pablo Noves. No, no dice, te voy a corregir, pero dice Google Maps. ¡Me sigue tirando ese teléfono! ¡Google Maps! ¡A auspicia somos la previa Google Maps! Dale, ¿qué más? ¿Vieron cuando, vieron que, vieron que, vieron que, esto va a charlar, vieron cuando uno hace un agujero en una pared, ¿qué cae? ¡Cal! No, ¿qué cae? ¿Cemento? ¡No! ¡Colvo! ¡Los polvorines! ¡Colvo! ¡Dos y medio! ¡Un tornillo! ¡Tiro, tiro, puñalada, puñalada! ¡Tiro, tiro, puñalada, puñalada! ¡Buah! ¡Vale! ¿Qué me digo? Escúchame. En Brasil, ¿qué hay muchos? Muchos morros. Sí. Y acá, ¿qué le decimos? Es un... Valle. No. Montaña. Montaña. Es un... ¡San Miguel del Monte! ¡Chingolo! ¡San Miguel del Monte! ¡Monte Hermoso! ¡No! ¡Monte! ¡Monte Hermoso! ¡Monte Hermoso! ¡No! ¡Yo también! ¡No! ¡Lo dijo Vikla también! ¡Dale! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Medio y medio! ¡Lo dijo Vikla también! ¡Para! ¡Para! ¡Un trozo para mí que dice que monte! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Está llegando Nico! ¡Mirá Pupi! Ni loco llamo dice pero José Ingenieros había tirado antes. ¡No! ¡Tarde, tarde! Pero igual no es que gracias por... ¡Voleador de boca! ¡Ya! ¡Alermo! ¡Muy bien! ¡Ahí aceptó! ¡Ahí aceptó! ¡Ahí que festeo! ¡Es que pegó un... ¡Ahí aceptó Nico! ¡Dale! ¡Petejenme! ¡Dale! ¿Qué más Paco? ¡Para! ¡Para! ¡Me estás matando loco! ¡Escuchame! ¿Viste cuando pasé en la calle... ¿Cómo se llama? Loma de burro ¿Y cómo es la... ¡Loma hermosas! ¡Loma hermosas! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a los perros! ¡Y baila! ¿Pasa que la garrapa te está bailando? ¡Amor! ¡Amor! Antes de pasar por tu casa me baño un poquito chivado. ¡Ah! ¡Pensé que yo! ¡Pensé que en una localidad con qué rima chivado! ¡Dale! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Para! 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 ¡Amanícame en la pañera! Alan está jugando a preguntados. ¿En serio? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Está googleando hijo de puta! ¡Está googleando con WhatsApp! ¿Con quién hablas? ¡Caro! ¡Para! ¡Caro García dice cómo es el juego! ¡Para! ¡Para! ¡Caro García qué! ¡Para! ¡Pregunta cómo es el juego! ¡Escuchálo! 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 ¡Chao Chis! ¡Para! ¿Todos vieron Brigada Cola? ¡Sí! ¿Cómo se llamaba el que peleaba? ¡Esteban Echeverría! ¡No! ¡Esteban Echeverría! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Esteban Echeverría! ¡Esteban Echeverría! ¿Pero él dijo Esteban Echeverría? Bueno, dos puntos para mí y medio para Alan. Por eso. ¡Chau! 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 Yo ahí publiqué en Twitter que llamen, ¿no? Y si le pegaban a la ciudad, ustedes pagan un fernet. ¿Qué te pasa? ¡Para que la pongo re heavy! Si es que pago un fernet, pongo re heavy. ¡Para! ¡Si me gana a mí! ¡Escuchame! ¡Para! ¡Esto! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen y presten atención! ¡Esta! ¡Se compra! ¡Para un poquito! ¡Por favor! ¡Está diciendo que... ¡Para! ¡Para! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dos Nico, once Alan! Bueno, escuchen perfecto. ¿Vos te quedas? ¿Dormiste? No, no. ¿Cuánto voy yo? Dos. ¡Ocho! ¡Echo! ¡Voy ocho! ¡No, nene! ¡No, no! ¡Para, un momento! ¡Chamuso! ¡Momento! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué voy a decir con el juego? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, chicos! ¡Para, chicos! ¡Chicos, para! ¡Chicos calor! ¡Ay, no va! ¡Chicos calor! ¡Chicos chivos! ¡Piki 6! ¡Eh! ¡Piki 7! ¡Piki 7! ¡Piki 7! ¡Piki 7! ¡Hace un año iba 7! ¡Dale! Bueno, va, eh. Va, la tiene que pegar, eh. Pero no gritemos. Se compran... Se compran en supermercado y viene una bolsa y viene mucho. Y vienen muchas. ¿Muchas qué? ¡Papas fritas! No, eso no es una... ¡Galletitas, masita! La... Bueno, la masa que vaya a ti. ¡Ay, pensé que iba a... La localidad es un producto dulce que viene en una bolsa y vienen muchas. ¡Surtidos Bagley! La comita. La palmera. No, 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 no. Dale, dale, dale. Empiecen a tirar porque me aburro y me voy. Pará, pará, pará. Algo dulce que se vende en un supermercado. A favorcito de maicena. El mismo dice... El mismo dice... Nada, que ver, no quiero... Oye, el mate... ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a hacer? No, el... Escuchen. Es un producto dulce que se vende. En una bolsa vienen muchas y es una localidad. Se come y tiene dulce de leche adentro. ¡Churros! No, bueno. ¡Me cagó la vida! Con dulce de leche adentro. Con dulce de leche. Y estoy dando muchas pistas ya. Ya hay muchas pistas, eh. ¿Con qué empieza? No, no, no. ¿Con qué letra empieza? Dale. No, que no compitas. Tiene dulce de leche. Sí, con qué letra empieza. Posta, chicos, es un fracaso. Viví comiendo eso toda mi vida. Estoy gordo justamente por comer muchas de esas. No, pero no. No, pero no. Estos no. Es para el lado de la costa. Estoy pensando en... Pinamar. Que no, que no quiero decir. Pinamar. ¡Magdalena! ¡Magdalena! ¡Pablo gorda, carajo! ¡Sí! La busqué rebuscar. ¡Magdalena! ¡Sí! ¡Un cubanito! ¡Sí! ¡Ocho más! ¡Sí! Bueno, ya fue, ya fue. Ya la hace. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esperen que me fui mucho de la provincia. Uy, la puta madre, me costó, me costó. Ah, a veces te reíste de mí cuando yo vete bien primero. ¡Vamos! Esto es ser gordo, loco. Estoy gordo. ¡Gracias, mamá, por cada desayuno! Bueno, esta no la sacan más. Jeppener no la sacan más. Con cualquiera. Jeppener, ¿dónde queda? Escuchame, esta localidad tiene un nombre común y tiene un apellido de una prisión. ¡Azkabán! No, cualquiera. No, no, no. Tiene un nombre común y la segunda parte... Eh, eh, ¿dónde queda? Olmos. Eh, eh. ¡Generado Olmos! No, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de la localidad? Sí, queda en la plata. No, no queda. Olmos, sí. No. Olmos solo queda en la plata. No. Los hornos quedan en la plata. Dale. General de Olmos, deje en la plata. Pablo Olmos. Empieza con L el nombre. Leonardo Olmos. Lorenzo Lomos. Lomos. Lorenzo Lamos. Pero es Olmos. Dame medio punto porque dije Olmos. No, no es Olmos. Los Olmos. Larry de Clay. No, chicos, por favor, tiene un nombre. Que empieza con la L y sigue con la I. ¿Liorel? No. Li... ¿Lisambro de Sal? ¿Se me acuerdo acá? ¡Decílo conmigo! ¡Boludos! ¡No! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Yo si me lo conozco o no! Chicos, este es el único para todos los que me conocen. Pará, pará. ¿Hacemos este y nos vamos al corte? Sí, dale. Son las once, eh. Dale. Espero que les estén pasando lindo en Somos la previa, pero... Esta, esta... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿eh? Me voy. Me voy. ¿Perdá que estoy buscando alguna que se divertida? Me voy. Es un animal. David también se va a volver. Es un animal. Tigre. No. José León Suárez. No. Manzanita. Manzanita. No. Nemo. No. ¿Pero con qué rima? No te puedo decir. No, es un animal. Es una palabra... Con zapato. Es un animal palomar. ¡Hasta el pato! 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 Te lo cantan Lucho y César Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi mía bonita Lo que siento por ti Es ternura y pasión Y me hace yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé Que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Y salto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brilante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Mas nos enamoramos Amor amor Aquí hay 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 amor Este amor que como espuma Sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque Camino en las nubes Parece mentira Que yo no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado Que la cosa buena Llega en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día El sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Mas nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor En este momento No podrás dejar de bailar Esta canción La 21 Inconfundible Y únicamente tú Mi niña bonita Apertura de espacio publicitario Promotos Mensajería Promotos Promotos Mensajería Realizamos todas tus gestiones Personales y empresariales Promotos Mensajería Presupuestos personalizados Por viajes en cantidad O motos fija Contáctenos 35358810 ID 716 Asterisco 1281 Promotos Promotos Ya sabes Promotos Mensajería La mejor agua de Zona Sur Cines Tarazona Cines Tarazona Cines Tarazona Por esa bien protegida Desde 1963 Contáctenos Al 4253 3622 O por www.cines.com.ar La radio abre sus puertas Cursos de capacitación en radio Inicios en conducción Producción Y programación radial A cargo de profesionales en el medio La radio abre tu imaginación Inscribite en los teléfonos 4253 7127 O 4224 1415 No te pierdas esta oportunidad Invita FM Elite Y Radio Mía 88.5 El Espejo Periódico Quincenari Distribución gratuita Toda la información De quienes alrededores Tal como debes saber El Espejo En PC Tower Estamos de fiesta 20 años Al servicio de la gente Celebrando buena atención El mejor precio Y excelencia En la calidad De nuestros productos Acercate A Moreno 566 Y festeja Con nosotros PC Tower PC Quilmes 20 años Llevando soluciones A futuro Y a tu PC Estudio contable Y jurídico Contador Juan Carlos Ricci Juan Carlos Ricci Asesor impositivo Internacional De negocios Empresariales Una empresa De servicios Creada Y pensada Para resolver Sus problemas Económicos Tributarios Y financieros En un marco De absoluta reserva La Valle 925 Quilmes Teléfono 4253 9318 4254 2664 E-mail Info Arroba Consultora Integral Punto Com Punto Ar www.consultoraintegral.com Para tener una rápida y mejor impresión MacPrint Vos pone tu idea Y nosotros armamos tu diario o revista En pocas horas Con un diseño creativo y profesional MacPrint MacPrint El mejor precio del mercado Envíos al interior Contacto 4254 2985 E-mail Imprentamacprint Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar En la web MacPrint Punto Blogspot Punto Com Triple W Imprentamacprint Punto Com Punto Ar Ricardo Silvani Conduce Décadas 70 80 Y 90 Viernes A partir de las 20 horas Por mía 88.5 Fin de espacio publicitario Yo te debo tanto Tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo Mi resignación Sé que tú me amaste No puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Te has ido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía A mi soledad Quiero que en mi ausencia Sean grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Ni de alguna te puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma Me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó Y el alma Me marchitó Y el alma Me marchitó Gozando ahí Yo aquí entre la nada ¡Au vivo! ¡Au vivo! Y la primera que cayó Fue Belén Bueno Dale aire así Cuando yo me voy ¡No, no, no! ¡Sala la puerta! ¡Sala la puerta que te queda afuera! ¡Aba! ¡Aba! ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aba! ¡Aba! Bueno Ah, perdón Regresamos ¡Sijos para! Muy bien Regresamos de la tanda Con la música que David quiere Como siempre Al aire de Mía 88.5 Nosotros somos la previa Seguimos jugando En un ratito Que no desesperen Porque están explotando Las redes sociales Quiero que lo sepan Antes de seguir con el juego Y demás Teníamos Teníamos un tema Teníamos un tema del día Hoy era el día de sin secciones Y era el día sin nada Sin secciones No, no Sin secciones Sin sexo Mi vida es igual Hace muchos años No, no, no Pero teníamos un tema del día Que era Lo que más me gusta Yo quiero que digamos Alguna Que trapabita Porque ve que nos escribieron Igual Así que Alan ¿Qué es lo que más te gusta? Esto es el vivo Ganarles a ustedes Ganar mucho Mucho Paco Ganar Lo que más te gusta Poner fútbol Nico Lo que más te gusta Hacer la radio A mí lo que más me gusta Es reírme Me encanta reírme Amor Melen ¿Qué es lo que más te gusta? Dormir Bueno, dormir Terrible Maso Agus Dice también Que lo que más le gusta Es dormir No, a la compu Porque lo dijo por Twitter En arroba somos previo David Ahora que tenés micrófono Y sos tan feliz Haciendo radio ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar a la pelota Igual que Paco Ah, dijo eso Entonces cambio Así nos repetimos Tomar una cerveza En la plaza Domingo a la tarde Soleado Soleado Con lluvia No se toma cerveza ¿Por qué domingo a la tarde? No, y aparte Soleado En la plaza Con lluvia No podés tomar cerveza Abajo una sombrilla Arriba una sombrilla Con el flequillo Ahora de repente Parece un pelotudo Con flequillo Tengo cuenta que Nico Está al lado de mujeres Siempre Porque Paco está en un cumpleaños Si Paco estuviera acá También te lo hubiese No Yo sé que mi amigo Paco No porque me está Cuando Paco devuelva Te va a ordenar Bueno, pueden llamar Repito el teléfono Para que puedan jugar Con Paquito Al juego De las localidades 4224 1415 Vicla ¿Qué es lo que más te gusta? No sé ¿Qué dice la gente en Twitter? No, dije hacer Hacer Radio Yo te tengo que decir ¿Puedo tirar una idea? Dale Un poco radial Pero para las redes sociales Dale En algún momento ¿Podemos sacar una foto A los dos Como si dicen Con conductores masculinos Que no soy yo Con sus respectivas remeras Por favor Olvídate Ahora ya la sacamos Estoy tranquilo Son polémicos Los colores Es blanco Acá tenemos una remera Lila Rosa Y eso no es lila Disculpame Eso es púrpura Es Bilibra Como la canción Justin Bieber Rosa Tenemos un temita De Justin Bieber Tenemos rosa púrpura Para que cante Paco Es muy de mina Decir rosa púrpura Sería violeta Es una canción Rosa púrpura Nico tiene mensajes Sí Y lo vamos a ver Que no llegó Gonzalo Rodiño Me dice Que lo que más le gusta Es no pagar el peaje Un rata Un rata Más que Rodiño Es Codiño Y es abogado Gonzalo Codiño Es abogado Después Tony Me dice Lo que más me gusta Es ver como un boludo Corre el colectivo Y se le va en la cara Uy que garrón Garga total Y Sofi dice Que lo que más le gusta Son los perros grandotes Que se creen chiquitos Ajá Viste que se ponen así Tipo de remes Pero viste que ellos Creo como que se ven Onda No tienen No tienen Como la conductora De acá del programa Claro Que me paro al lado tuyo Omar dice Lo que más me gusta Es dibujar Y no es por presumir Pero lo hago bien Bien Omar No te preguntamos Omar Esto voy a leerlo Porque es mi interno Lo que más me gusta De ella Es su sonrisa Ay que tonto Por qué me escribió eso Agustín Ah Apa tenemos un llamado ¡Hola! Pegó el juego Hola Buenas noches Hola buenas noches ¿Quién habla? Caro García Caro García ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando Caro? Bien De acá del Mar del Plata Buenísimo Bueno ¿Estabas escuchando el programa Caro? No ¿Sabés qué? Me avisaron que llame Pero porque no tengo compu Soy pobre Caro Pero acá me llega el Whatsapp Y así que nada Ah buenísimo ¿Cómo está el clima del Mar del Plata? ¿Cómo está el clima del Mar del Plata? Te pregunta Nico Muy ventoso Acá la verdad que hace un calor No sé si somos nosotros Centro del estudio Pero es terrible el calor que hace No sabés No deben ser ustedes Bueno Te comento Caro Primero Bueno recién estábamos comentando La consigna del día Que es cosas que más te gustan ¿No? Lo que más te gusta ¿Qué es? A mí Sí Lo que más me gusta No a tu vieja A mi vieja lo que más le gusta No sé A qué voy a preguntarle a ella ¿Y a vos? A mí dormir Lo que más te gusta es dormir Bien Ya varios mensajes dijeron lo mismo ¿No? Como que Acá tenemos una chica Que se llama Belén Que también le gusta dormir Bueno Otra cosa que me gusta Es salir a bailar Esa Y por dónde salís en Mar del Plata Y algunos bolichitos De por acá Sobre el EM Que está medio muerto ¿Viste? Ahora no es temporada Se cae un toque Claro ¿Y no hay fiestas en la playa? Y ahora con el frío Sabés que no Bueno Hablando de Mar del Plata Hasta acá se tuvo un pescado Escuchamos una cosa Caro Bueno Empezamos a jugar ¿Te parece? Bueno dale Te explico El juego La consigna es la siguiente Dale Paco te va a hacer referencia ¿No? Con no sé si alguna rima O algo Te va a dar una pista Y vos tenés que adivinar La localidad a la que se está refiriendo ¿Lo habías entendido? ¿Puedo pedirles un favor? Decime Si pueden hablar un poco más fuerte Que no se escucha Más fuerte Más fuerte El fernet son tres La primera localidad Que tenés que ganar La referencia que te puedo dar Son Cuatro palabras Y tiene que ver con tu padre Y está cerca de Mar del Plata Para cuatro palabras Tiene que ver con tu padre Y está cerca de Mar del Plata Claro el programa termina a las doce Y está cerca de Mar del Plata Minuto O dol en el aire Cuatro palabras Sí Hay un agua Que es de esa localidad Una Sierra de los padres ¡No! Soltá el Google Maps No puedo creerlo Estoy emocionada Dijo que no tenía compu Por ende no tiene No estoy googleando nada Chicos Estoy en imaginación ¿En serio? Bueno Ahora Bueno muy bien Caro muy bien Estás a dos pasitos De ganarte el fernet Bueno La próxima localidad Es una localidad Que son dos palabras Sí Y hace mucho calor Y hace A altas temperaturas Y también Está en la cocina De tu casa Y es Ay Mirá la cocina Qué estúpida Es que seguramente Si lo mirás Lo vas a ver Para de nuevo Las pistas Es una localidad Que son dos palabras Hace mucho calor Mucho calor Exactamente Y puede estar En la cocina Debe estar En la cocina De tu casa De mi casa Es plural Es plural Es plural Es plural Sí Es una localidad Es el juego De las localidades No vale su Para porque acá Me tiraron una provincia Te quedan 30 segundos 30 Cucharita Cucharita no es Y empieza con los Ya te digo la primera palabra Claro Empieza con los Los Hace calor Hace calor Y lo tenés en tu casa Se rompió el reloj Los 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 Nada Bueno Una más Esta es fácil Dale Esta es fácil Esta te va a encantar Esta te va a encantar Esta es fácil Son cuatro palabras Y la única La única palabra que te voy a decir Es que la última palabra La última palabra Es una bardeada Una bardeada Y ahora sí, te cuento ya Son cuatro palabras La última palabra Es una bardeada Y en vivo te voy a poner el reloj Para que cronometre Un minuto empezando Ya Una más, una pista más Es el Fernet Son cuatro palabras La última palabra Es medio una bardeada Y tiene un nombre Un nombre de persona La última palabra Generalmente la bardeada Es cuando dicen Todos Ahora cuando te queden 15 segundos Van a ir 30 Cuando te queden 15 segundos te voy a decir No, ahora con 30 Es un santo Es un santo Un santo Un nombre Y viene una paletita más Y una bardeada 20 segundos 20 segundos Dale, estás jugando por el Fernet, Caro Es un santo Un nombre Una palabra Y una bardeada 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 4 3 3 2 1 San Andrés San Andrés de Giles San Andrés de Giles Todos Giles Todos Giles Nunca escuché Todos Giles Todo Puto y Todos Giles Eso sí P-U-T-O Pero bueno ¿Qué localidad? Bueno, nada Tuviste esta mala suerte Pero igual muy bien las dos primeras Sí Muy bien Un gran aplauso Un aplauso No, por favor Hasta luego No, bueno Muchas gracias por el llamado Y nada Voy a mandar un saludo Sí, mandame un saludito Dale Un saludo a mi familia Que nada Me debe estar escuchando ya A tu vieja, ¿no? A mi vieja, obvio Carito Tu vieja Anda, genia Dale Así que nada Bueno, eso Muchas gracias Muchas gracias por llamar, Caro No, de nada Hasta luego Chau, nos vemos Chau Nos vemos, letira ¿Cuándo le iba a ver, no? ¿Cuándo le iba a ver? ¿Cuándo le iba a ver? ¿Eh? ¿Cuándo le iba a ver? Si ven nuestra foto, nos ven ¿Cómo? Si ven nuestra foto, nos ven Es verdad, bueno Bueno, igual hasta ahí, ¿eh? Cerquita, ¿eh? Vos te pusiste jodido Yo no voy a regalar un fernet tan fácilmente Estuvo bien, estuvo bien Muy bien, muy bien Bueno, la felicitamos a Caro ¿Tenés? ¿Qué pasó, Neville? ¿Qué pasó? Otro llamado Mal, ¿en serio? ¡Woo! ¡Woo! Estamos a pleno ¿En serio? Nah No te creo, mentira Otro llamado a ustedes Nah, mentira ¿Tro llamado a ustedes? ¿En serio? Hola Hola Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Jimena Hola, Jimena ¿Desde dónde nos estás llamando? Soy Jimena de Lanús ¿Eh? Jimena de Lanús ¿Capristo? Ah, de Lanús ¿Entendés? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero igual quedate Quedate con nosotros Soy Jimena De Lanús Bueno Yo soy Agustina De Wilde A cualquiera Bueno Jimena Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Francisco Jimena con J o con J Con J No, con J ¿Cómo sabes? Jimena Jimena te vamos a explicar Cómo son las reglas del juego Nosotros vamos a dar pistas De localidades Vos tenés que adivinar Vos tenés que adivinar Y si ya te respondés Tres bien Seguidas Te ganás un Fernet Bueno, arrancamos con la primera Perdón, yo porque estoy acostumbrada Que las Jimenas se escriben con J ¿Tu nombre es con J, Jimena? Sí, sí Ah, bien, bien Listo, dale Bueno, arrancamos con la primera La primera La primera es Facilonga ¿Me escuchás? Sí, dale, a ver La primera es un prócer argentino Dale Y está dentro de Capital Federal Un prócer argentino Y está dentro de Capital Federal San Martín No Perdiste Perdiste No, pará, no No, no, estoy pensando San Martín San Martín no forma parte de Capital No, no Te doy una chance más Forma parte de Capital Federal Está cerca de Núñez Pensalo para adentro No lo largues Porque si lo largás Perdés, eh Es como los pelos públicos Ya te perdonamos una vida No, no Lo largás Vamos, está cerca de Núñez Es un prócer Cortamos hasta 10 Empieza con B larga Es un equipo de fútbol De Córdoba Yo te doy una buena espalda Recién El grano Muy bien Yo no sé Qué inteligente, Jime Yo no sé por qué Pero la estás ayudando demasiado ¿Quién? Fue la primera pregunta Bueno, Jime Va la segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Te voy a ayudar Son dos palabras La primer palabra La primer palabra Es como se le dice A una persona grande ¿Cómo se le dice A una persona grande? Viejo No Anciano No, cuando vos Pensalo no lo tires Porque perfecto Cuando decís Pensalo Claro Son dos palabras La primera Arranca con D Y tiene dos letras más Y la segunda palabra Arranca con T ¿Cómo le decís A un señor grande? Don Torcuato Muy bien Felicitate ¿Cómo le dice A un señor grande Don Torcuato? Hola Don Torcuato Bueno, vamos con la última Y se gana el ferné Y como siempre En la última Ayudo muy poco Dale En la última Y es muy difícil Por lo que parece Bueno La última Es una simple ayuda Es una ayuda Y nada más No puede hablar ¿Una sola? Sí Son tres palabras Y tiene que ver Con la religión Pará, pará Pero no Pensalo Si arriba Perdiste Son tres palabras Y tiene que ver Con la religión Te estás jugando Un ferné Y acabamos contando El minuto Pero una piscita más No, no No Recién llamó Una chica de Mar del Plata Y le dimos muy pocas pistas También Es por el ferné Arrancando Arrancando ya Un minuto Son tres palabras Y tiene que ver Con la religión Te quedan Cuarenta Cuarenta segundos Son tres palabras Pensá Son tres palabras Y tiene que ver Con la religión No está transpirando La ventana ¿Para qué lado queda? Para zona norte Opa Zona norte Como está googleando En el celu No, no El 3G te está matando Te quedan 30 segundos El 3G te está matando No te agarra ahí ¿No? En la luz No tiene gas ¿Tienes wifi? ¿Estás en tu casa? ¿No tienen gas? No, no No tienen gas No tienen Capita del señor ¡Bien! 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 Igual te quiero contar Que ya había pasado Me entieras No había pasado Jime, felicitaciones Son la ganadora de la noche Porque dudo que llame la persona Vamos a Pampi Veníamos a Tarná cuando quieras Pampi queda cerca Boludo de la luz Te mata al lado Te queda al lado Jime, muchísimas gracias Por haber llamado Después la producción Se comunica con vos Para ver cómo te entregan El Fernet Si en un vaso Muchas gracias Gracias, un besito Chau Chau, gracias Qué genial Cómo te cagó, boludo Te querés matar Igual agarró Google No, boludo ¿Por qué? Podemos confiar Como dijo Cerca de Capital Trae palabras religiosas Como dijo Nico Agarró Google más ¿Cómo? Que lo cumpla Fede Hacen cualquiera Está hablando con mi papá Bueno, parale Te mandan un beso a los chicos Pá, no tenemos retorno Estamos en la radio Y los chicos A vivo A vivo en su cara Escucha Agus, mandame los archivos esos De Convoxipol Convoxipol Me hizo un buen sufle Convoxipol Me hizo un buen sufle Para cantar De cantar cero Convoxipol Me hizo un buen sufle Bueno ¿Les parece si nos vamos A la última tanda? ¿Puedo tirar una? ¿Puedo tirar una? Dale, dale Bueno, pará Vamos con un ratito más Dale, sin tema Nos vamos a la tanda sola Dale, dale Sí, sí Bueno, una más Tiro, eh Tiro un par más Tiro un par más La localidad Anda contando cómo vamos La localidad Es un ejercicio físico Que te hacen hacer Educación física La localidad Es un ejercicio físico Que te hacen Realizar educación física En el colegio De finales ¿Cree que les haga un gesto? No No, no, no ¿Con qué rima? Claro, el juego de la rima era Con turbina Con rima ¿Con qué rima? Pará Con alto Salto Muy bien Nico uno Alan nueve Y diecisiete Voy como diez ya ¡Que me quiera! Digo en cuánto había quedado Nico en uno 1,3 Dale, otro, otro El cuarto Ay, pero para Hay una clase Educación física Mía, me hacía saltar ¿Qué? Llegó a mí Vos, saltá, papá Pará que no va a decir otro No va a decir otro Sí, sí Ahora Ahora me eché ¿Posta? Dale, otro ¿Posta? 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 Dale Nico, seis Delantero No, no vale Porque yo no la voy a saber Pero es fácil Es un nombre Un santo con nombre de viejo ¿Eh? San Jorge No San Norberto No San Antonio de Aleco No Un santo Con un viejo Con un nombre de viejo San Carlos de Bariloche No Son dos palabras San Norberto San Francisco No Francisco es nombre de viejo Se llamó a mi Francisco No Lo desudo ¿Dónde queda? ¿Cerca de dónde? San Antonio ¿Dónde queda? ¿Cerca de dónde? No te voy a decir Si estamos jugando Vamos a jugar bien San Fernando No No, es nombre de viejo Nombre de viejo, chicos No importa Benjamín también es nombre de viejo Y ahora se llama mi sobrino Benjamín, tiene cinco años No, es muy roja Chicos, por favor Nombre de viejo Es un santo y es un nombre de viejo San Cristóbal No No Santo Tomás No Es San algo Sí San Es muy viejo Y es muy de viejo Posta, si te puede decir el nombre San Ya nací con 80 años San Alberto Chicos, piensen en nombre de viejos Raúl Nombres que seguramente San Raúl Piensen que Yo calculo que no debe ser normal Bautista No No creo que tenga ningún amigo que se llame así Al menos yo tuve uno en la infancia Pobre pibe Así corría de lento Es que tiene que ver Es que tiene que ver, ¿no? Ay, no sé Esperá, esperá ¿Por qué? ¿Por qué si no la pegaste enojás? No, me saqué el retorno porque me estés curdiendo ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Y queda Queda como yendo Yendo mucho para el norte Mucho San Nicolás, pero Nicolás me va a sorprendido No No Ay, la puta madre ¿Con tres tres piezas? Ya fue ¿Ruta 9 la tienen? No, sí Bueno ¿Con qué letra empieza? Con P ¡A Pedro! Y sí, boludo Ay, pará Pedro, ¿por qué es un nombre feo? Si ya nacé con 80 años Pero Pedro se va a llamar mi sobrino No es feo Yo conozco a quien es un nombre feo Pero a 13 Alan Y yo no sé Tengo una cara Tengo Uy, esta apuesta que nos podemos Nos podemos ir al programa Y te juro que no la pegan Dale, a ver Es un Es ¿Cómo te explico? ¿Viste la ¿Cómo carajo? Me sale mal En el rango militar Sí ¿El rango militar? ¿Es un rango militar? Coronel Díaz Coronel Suárez Coronel Y un ex jugador de Quilmes ¿Qué es Rosario? La tiene que adivinar aquel El Indio Gómez No Escuchá David Comandante Domínguez Un jugador de Quilmes General Domínguez No, bajá Bajá de rango Oficial Bajá Cabo Comandante Capitán No Está por ahí Yo no sé No tengo idea Después de qué hay Si David no la sana No, no Estaba No, si te pasa Que si me hago referencia Te lo digo ¿Y con qué rima? Coronel Coronel Suárez ¿Qué cosa? ¿El libero? ¿El libero de Quilmes O lo que sigue después? No, la segunda parte Anchorio Domínguez O sea, ni Coronel Ni Capitán Ni Rosario ¿Qué da? Sí Pero yo no conozco a Rosario Pero te juro que te la nombrás Y vas a decir Ah, ok No, no Espera, a ver ¿Almirante? La primera parte Empieza La primera El nivel jerárquico Empieza con G ¿General? No No, algo que abajo Es general Gato Había muchos En la época Granadero 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 Ay, montón No Ex-jugador de Quilmes Granadero Ex-jugador de Quilmes ¡Pai Guardia! ¡Muy bien! ¡Catorce! ¡Boludo! Porque no tiene nada que ver Pero yo no tengo guardia Granadero ¡Pai Guardia! No, no Medio punto Ya voy ocho Granadero ¡Pai Guardia! Rima con Barrendero Baradero ¡Muy bien! Tomá En su cara Nueve en Igo Se da catorce No importa No sé Pero bueno Vayámonos a la tanda ya No, no, no Ay, re enojada ¡Uno más o no más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y no jodemos más! Posta Este posta no le pegan Porque el tercer O sea, son tres palabras Y la tercera Es en inglés Es en inglés Pero yo nada más Le voy a decir No, le voy a decir algo La primera palabra La tiene que pegar La primera palabra Es cuando te reta la maestra ¿A dónde te manda? ¡Al rincón! ¿A qué rincón? Al rincón Azul Rincón Rincón On the table Rincón de Al norte Pasando Tigre Pasando Tigre Y después de eso Que manda el tema que vos quieras Ah, rincón de algo ¿Pasando Tigre? ¿Qué es? Pasando Tigre, sí Es un apellido en inglés Y empieza con M Y parece que termina en pito Pero diciéndolo en otra manera Ay, no, no Pará, no, no Pará No, una pista más Pará, no, no Empieza con Mac No, una pista más No, empieza con M Y Casi te digo el apellido Veá Rincón de Mike Maito No Bueno, no la van a saber No, no, pará Pero algo más Una pista más Mito ¿Con qué rima la palabra en inglés? No, miren No, le voy a estar al Facebook ¿Con qué rima la palabra en inglés? Con Steven Spielberg Ya te dije Posta, te dije Casi Casi te digo El apellido Rincón de Mielberg ¿De qué? Nada, dijo Nico No, no, no Lo dijo Nico Lo dijo Nico Aunque lo dijo mal No se lo cuentes a Alan Se lo cuenta Nico Nos vamos a la tanda Y lo debatimos Chau Bueno, le comentamos a la gente Que estamos Estamos sacando fotitos Para subir a nuestras En redes sociales Hoy día Poder hacer Vicar Consulta Ah bueno Se cambiaron Me vuelven loco Me cambian el croquis ¿No? Sí, me decíme Quiero ese timita Y se lo voy a dedicar a mi amiga Agus Mazo Agus Mazo ¿Qué es un Mazocata? En el video De este tema Está buenísimo Actúan Parte del evento Chicos Católicos Que le cuento Ya que no hay agenda Tres meses de función Los pueden ver en Cielaya 3053 A la vuelta del abasto Viernes y sábados De a las 10 y media de la noche Creo que es No se la pueden perder La verdad que es excelente Esa obra Vigan 2x1 Arroba Chicos Católicos Genial Ah perdón Y clase también Fiel seguidora Y es más Ellos fueron uno de los primeros En mandarnos así Tipo audio Saludándonos Quedate con si quieres Por ahí Nos mandaron un audio Saludándonos por el programa Que se yo Teléfono Ahora me lo voy a buscar Opa Si no es mi mamá Para pedirme un remis Opa Bueno No No, no Remisería no No, los pedidos de helado Ya no hacemos A ver A ver Hola Hola ¡Aman! 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 Pará boludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me fui a la mierda Fue que te aguantaba más Piquí Nos estábamos sacando una foto Y no saliste ¡Uy! Casi piso un chorro Casi piso un chorro Estoy pasando un teléfono en rojo Bien, eh Igual me quiero creer Que estás con las manos libres Aunque no deberías hablar por teléfono No estoy con las manos libres Porque no se debe Usar el teléfono Cuando se está manejando Muy bien La realidad es con las manos libres Me están poniendo el teléfono en la oreja Porque tampoco se puso las manos libres Claro Ni siquiera se puso las manos libres Uy, guarda Se cayó el teléfono Bueno, Alan ¿Para qué llamas? Si te fuiste Ay, parece que no se escuches ¿Se escuches? No No ¿Para vos? Alan, hola Alan Alan Sí, acá estoy ¿Llamás para participar en el ferret? Ay, quiero jugar al juego Dale, te hacemos una pregunta Dale, te hacemos una pregunta Alan Yo soy Paco ahora Porque Paco está sacándose fotos Uy, es buenísimo esto Esperá Dale Este sí tiene un cargo militar Son dos palabras Tiene un cargo militar Y la otra palabra rima con chaleco ¿Puedo ser Alan? ¿Con chaleco? No, dale, boludo Dale, boludo Ah, pensé que podía ser Alan No Alan, te llamás vos Y no, salí y llamás vos Perdiste, Alan Porque yo la pegué Y él pierde Es buenísimo en la radio No escuché ni a Paco En contra del... No escuchó nada Te hacemos una más, dale Una más Son tres palabras ¡GENAL PACHECO! No, no, dale Tres palabras Y la encontrás en el almanaque Ay, en el febrero de marzo abril Mayo, junio ¿Dónde abril? Tres de febrero Sí, ganó Nico Ganó Nico Pero está llamando Alan Así que Alan, volviste a perder Bueno, un buen 15 Sofí, me sumimos un puntito más para mí Bueno, Alan Te mandamos un beso grande Gracias por llamar Disfrutad de la mesa de ping-pong Y nada, cuando quieras, ¿no? Hacete un aceito para los pibes Y al fin de te caemos para jugar un ratito Esperen, chicos Ahí descontexto Me estás matando el programa, Alan Por favor Veníamos bien arriba ¿Te diste cuenta? Me mató ¿Qué? Había un patrullero en la esquina Y tuve que dejar de hablar Y muy bien Y está bien Por eso me quedé calladito Porque si me veía Me iba a retar Cagón Dejá de hablar por las dudas Así Bueno, bueno No se aburran mucho sin mí Me voy a comer la chave Y jugar ping-pong, chicos No me envidien mucho En el fin de te caemos O sea, mañana No No, vale Escapó que salga de agresión Chao, bueno Te mandamos un besito ¡Chau! Bueno, ¿qué pasó? ¿Me sacaste los toto? Ahora sonaron cinco segundos Tengo más de la agenda del fin de Dale, bueno Seguimos con la agenda del fin de Mañana Toca Insolventes en La Plata Con Simón Basta Así que los que quieran Ir a ver a la banda Que tanto, tanto, tanto Hablamos Pueden ir a La Plata Y si no Este Sacan un micro Desde Flores Y pasa por Avellaneda Este Así que los que quieran Pueden Escribirse por Twitter Es Arrobalaudion Bajo Cutru Y si no Les escriben Al Twitter de Insolventes Y van a encontrar Los tweets De Cutru Que saca el micro Así que vayan a ver A los chicos ¿Qué? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo contar? Decime Bueno, no A lo mejor le dejo Para el final Así les mando salud Ya, es un menos cuarto Tranquilamente Puedo cerrar 15 minutos Bueno No hay ningún problema El lunes Los chicos empiezan a grabar Su primer EP Los chicos de Insolventes Y voy a Vamos a estar con Piki Ayudándolos a grabar Grabar No A ver Grabando su Un clip Su primer videoclip Así que ¿Qué te pasa? ¿Qué hace Redondián? Acá el programa lo manejo yo Y a la pibola lo que quiera Así que se viene con todo Insolventes Y con nosotras Es que hay un programa de hombre ¿Cuándo van a faltar las dos? Yo el viernes que viene no vengo Si quieren yo tampoco Ay, qué raro que no venga Yo no estoy el viernes que viene Yo trabajo Me voy a Upa Me voy a cubrir el Con Melanie Vamos a cubrir el recital Que era tan novio que era con Melanie Que era tan novio Mi viejo dice que quiere venir Que quiere venir a hacer este Cacho Castaña Yo de Cacho Castaña No, no Pobre Pero si llama primero y juega el juego De las localidades Clasifica para hacer un juego Bueno, nada Voy a cubrir el Escuchame Paz Si estás escuchando Si podés Llámanos que tenemos un jueguito para hacer Y te ganás un Fernet Nada Mensaje en vivo te estoy mandando No vivo Me voy a cubrir el recital de No te va a gustar a Junín Y me voy a quedar todo el fin de semana ya ¿Junín? Si No conozco nada No sé Yo tampoco No sé de qué se trata Junín Junín No sé La vacanza está de fiesta Te digo que hay cerca de Junín Y cuando guardo una localidad No sé No sé No sé ni dónde está Junín Soltame Decime Soltá que te muestro Pero si vas a mirar la localidad Es una ¿Qué es para allá? Yo tampoco Para el lado de Mercedes Está por arriba Ahí ¡Ahí no! ¡Bache! Es una sola palabra Y rima con... ¿Viste que es complicado encontrar una rima? Y rima con... Oronga Villa cualquiera Y rima con... Hoy ¿Eh? Rima con hoy ¿Con hoy? Ana María Campoy No Caloy No ¿Rima con qué? Hoy ¿Con hoy? Sí ¿Es una sola palabra? Sí Un nombre Una sola palabra ¿Godoy? No ¿Godoy? ¿Foloy? ¿Foloy? Buscando el apartamento Buscando el apartamento Nunca entiendo cuando se rían de esas cosas Dale equipo ¿Qué cosa? ¿Tres? ¿Tres? No sé No entendí Una sola palabra Y rima con hoy ¿El hoy? No ¿El hoy? Dijimos que Godoy no era... ¿Qué le pasó? No, porque Godoy no es... No es ninguna que se me Godoy Godoy Cruz Pásame la voz ¡Uuuuuh! Bueno, la garrafata Pero estoy tapando Dos horas no aguantaban ni ahí, no Allá, mirá Está muerto Estamos todos muy estados Dale, David Puedes participar Pero termina con hoy Belencita tu vieja también ¿Cómo? Belencita puede participar también Termina con hoy Es una sola palabra Y rima con hoy No, el juego sin pago no tiene gracia Totalmente de acuerdo Pero yo por lo menos busco rima No, la cosa era buscar rima Y Paco nunca buscó una rima Pero era más divertido como lo hacía él Para mí lo tiene que hacer Bueno, pará ¿Con quién letra empieza? Con la C ¿Chivilcoy? ¡Sí! Muy lento ¿Viste? Ganaste el Fortnite Sí, claro Lo inventé yo al juego ese del Fortnite Por eso Por eso vuelve a pagar Sigue Paco No, ¿por qué lo voy a seguir yo? Y porque me dijeron que yo lo jugo mal No, dale, otra Dale, Pequito Levantemos un poquito Que hayan diminutido el programa Dale, por favor, Paco, dale Necesito ¿Eh? Consulta ¿Quién está con el Twitter? Al toque, está así No terminé de contestar y ya Viste, viste Y es así Al toque Tengo una, tengo una Dale, Paco Claudia, queda pasando cañuelas Y son Es un animal Y son muchos Lobos Muy bien ¡Bien! Que lo vio, boludo Porque lo vio Hizo así ¿Eh? Ah, ella lo hizo Ella, yo hice así Yo hice así para fuerzas Me hice así Y dijo lobos No llegué a avanzar la concentración Que ya lo había dicho Sí, claro Yo voy a saber los ojos Dale, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, Paquito, ¿qué más? Paco Ah, pare un poco No respondas tan rápido en la próxima Vos no juegues Si la sabés o la divas Dale Tengo que agarrar Ex-presidenta mujer Eva Sudevita Muy bien No sé cuánto iba, pero gané Pero No fue presidenta, Eva No importa, se da cuenta que sí Lo burra soy yo que dice La saqué igual No Dale ¿Cómo se llama este tema? Ella me llama No, ella me llama ¿Eh, coso? Los Notalokis Los Notalokis El videoclip que metieron los babos, ¿eh? ¿Viste? Terrible Como si fueran, no sé Wizzy y Shandel, boludo Hay uno de los Notalokis que Notalokis Espera, espera Los Notalokis Escúchame, David Tenés ese que dice No, ese es otro Ah, ese es otro Quítate la ropa Le encanta ese tema Dale otra, Paco Se llama Notizame de Wizzy y Shandel Si no, ¿sabés qué me gustaría escuchar? Adrenalina De Ricky Martin No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Escucha Sí, a mí me gusta A ver, cantalo, cantalo No, no No, no No, no ¿Podés adrenalina? No, David No, no No, David Escucha, escucha Hago este tema Me hace hablar Tincho en Lindy Me encanta cuando dice Escucha Y me dice Pa Cogelo, Izzy Este tema lo bailábamos con Tincho y Indy en Lindy en nuestro viernes de la noche Dale Vamos Subime el fribillo, subime el fribillo, porfa, eh Ahora, ahora viene Paco, otra brutalidad Te he dedicado a Tincho y Indy de mi parte, amigo de la historia Adiós Dale Dale, Paco Me gusta el tema, pará, boluda La canción hay que disfrutarla como si fue una bebida ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes por qué te dije que quería escuchar Adrenalina? Porque en el video hay una sola parte Y seguramente si Mel me está escuchando, ¿sabes? Porque le hincho mucho los huevos Amo cuando Ricky Martin dice Cuando hace, tira la cabecita y dice Es que tu cuerpo Posta, es un fenómeno Posta, es un fenómeno Escuchame Dale Esta rima con, esta rima con aviso ¿Menizo? No ¿Cómo? Rima con aviso y son dos palabras Del viso Muy bien Toma las pibes Vamos, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Estío a pleno, estoy a pleno Pará, pará, escuchame Yo te hago, yo te hago Alan, Alan, Alan Posta, escuchá, subí, subí, por favor, subí Escuchá Yo te tiro el pasito que hace Ricky Martin Dale, porque ya viene, viene Vamos, 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 viene Y hace esto, está ahí y hace Es que tu cuerpo Lo amo, ¿lo viste justo? Lo viste justo, lo amo Ponelo de vuelta, volvelo a poner Volvelo a poner que lo vuelvo a hacer Repet, repet Escuchá Firmalo, ¿eh? Malo Mirá que justo lo hace Hace esto, mirá Es que tu cuerpo Lo amo Ricky Martin es el mejor Pero no homosexualmente, es el mejor El tipo, todo lo que hace, lo hace oro ¿Qué pasa con la nación? Igual, te comento Te tiro el pasito, no está loco, mirá Ahí va, ¿viste? Con ver, ¿qué hacen? ¿Viste que tiras ese pasito? ¿Qué pasa con tu flequillo? Ah, ¿viste que siempre me miras Y le decís qué pasa con el nil? Y le decís, ¿peina? Vos no tenías nada Ahora estás re peinado Ahí se mira Igual, este, lo más lejos A Ricardo Martín que estás Escuchame A Ricardo Escuchame, va a localidad Rima con Darín Darín ¿Eh? Darín Muy bien Fosta, no sé por qué juegan ustedes dos Bueno, dale Me quiero concentrar Y digo, bueno, esta Esta no se me escapa Dale, dale, dale Dale ¿Vamos? Pará, estoy viendo Cuando estaba despierto Nos fuimos a la escuela La bandera Domingo Pará Es una villa Y tiene un nombre de vieja Villadelina Muy bien Ah, dale Eso es una burra Yo tengo un montón, ¿eh? No voy a andar Es una burra ¿Por qué burra, boludo? Luis Clavero Así te tenés que poner Del Instituto San Martín Pará Tiene un nombre Tiene un nombre Tiene un nombre Eh Un nombre de un pibe Un nombre de un pibe Y hay mucha tranquilidad En la segunda parte del nombre José C. Paz No Estás ahí cerca, ¿eh? Carlos Paz No, estás muy cerca vos, ¿eh? Empieza con M el nombre ¡Marco Paz! Muy bien Miclas, no se ríe por un carajo Medio punto para mí Medio punto para Nico No importa Vamos más igual Dale Bueno Esta sí es Esta Esta es mía Esta ¿Viste? ¿Te acordás de las viejas épocas? Sí ¿Quién era el que mandaba? El Capanga No ¿El Capatás? No, no ¿Viste? Por ejemplo Hay algunos Hay algunos Países que todavía Lo tienen como 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 cargo jerárquico Y lo que viene después De un árbol Lo dije Vos está, lo dije ¿Ves? Vos estuviste muy cerca ¿Qué dijiste? ¿Y qué viene después? ¿Vincipe? No, el que Cuando sos dos veces campeón ¿Y qué sos? Vicampión Y cuando sos dos veces reggae ¿Y de qué? ¡Vinca, vino! ¡Vinca, vino! ¡Vinca, vino! Vos no ganaste No ganaste Que me vende el vino David me llamó así feliz Vos no ganaste Ya La mira La final es ese Vos lo ganaste Es medio punto para cada uno No ¡Vinca! Dale, dale Escuchame Vos no ganaste Necesito otra cabala Esta es así Esta es Por ejemplo, ¿cómo te explico? En la capital hay muchos Hay muchos lugares Esto es, la primer parte De la localidad Es algo que está Al aire libre Para, para, te organizas y después la decís Dale La primer parte del nombre es un lugar al aire libre Y la segunda parte del nombre es un nombre De un chico en plural Parque Les ama No, boludo Un nombre de un flaco Ay, por Dios, le voy a pegar Parque Juanes No, vos te les pego Si no les pegan, les pego No, 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 pará Él dijo Parque, ¿qué dijiste vos? Les ama ¿Y qué viene? Decime algo, un nombre de un flaco En plural Les amas Les amas Les amas No la digas, vamos a adivinarla igual Pará Patricios Muy bien Parque Patricios, chicos ¿Dónde viven? ¿En Chubut, Rawson, ustedes? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Voy ocho Uy, con esta los hago mierda Posta, eh A ver Con esta los hago mierda Dale Es un lugar al aire libre Parque Chacabuco No, no Es muy al aire libre Hay mucho Hay mucho Al aire libre Hay mucho De un mes De un mes ¿Eh? ¿Eh? Es algo que está al aire libre Hay mucho pasto Mucho, muchísimo, muchísimo Que no hay en la ciudad Llanura Y viene Después sigue De Y viene un mes ¿Venero? ¿Cuál tío? 3 de febrero No, chicos Sanura ¿Venero? ¿Julio? No, antes Junio No, antes ¡Capo de mayo! ¡Capo de mayo! ¡Capo de mayo! Perdón tía, vives ahí No me acordé Deje decir que hay vacas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le explico? Donde vive Esto es Son dos palabras Donde vive la gente Carenciada Y lo segundo Es el nombre Villa El segundo Es el nombre De una mujer Villa Celina No, vieja Villa Celina No, pero Medio camuflado El nombre ¿Eh? Medio camuflado Villa experta Villa Ortuzar No Empieza con M Villa María No, casi es Estuviste muy cerca Villa Marta Nueva localidad En el sur de la provincia Villa Villa Mirta No, no Para, para, para ¿Qué dijiste vos? Villa de Lina Villa Marta Villa María Está bien ¿El segundo ¿Qué dijiste? Villa Celina No Villa Marta Villa de Lina ¿Y cuál es la localidad? Marta Villa No, chicos Por favor Le dije medio camuflado El nombre Las primeras cuatro palabras Villa Martínez No Villa Martina No Villa Martino No Chicos, por favor Me voy a morir No puede ser Para, boludo Las primeras cuatro palabras De ese nombre Están bien M A R T ¡VILLA Martelli! Bien, chicos Por favor El facha Martel Me hubieses dicho Y lo relacionaba más Sí, a ver Resulta que yo estoy relacionada Con el facha Martel Cabufla yo pensaba Que era el tipo más joven Santo y nombre de viejo San 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 Ah, San San Ay, lo leí hoy Hace un minuto San ¿Un santo o un santo? Dije No, lo estás leyendo No vale No, está el feo ¿Santo Tomás? No Chicos, ya dije Un santo Y un hombre de viejo San Andrés Le dijiste San Pedro Y no era Pedro No era un hombre de viejo Sí San ¿Vos la sabés? Zona Norte Y este temazo San Isidro Muy bien Chicos, dale No, espera, no Una Piki está ganando todo Igual va Alan Son las 12 de la noche, Piki No nos vamos ¿En serio? Igual va Alan ¿Vamos con la última? Yo lo realcancé a Alan Con todas las que viene hoy Nombre de viejo Nombre de viejo Nombre de viejo Viene una D Y viene Nada ¿Cómo les explico? La Forreada ¿Eh? La Forreada Relaciones Relaciones La Ferrer ¿Y cómo es el nombre? ¡Gregorio La Ferrer! Muy bien, Piki Ya está ¿Me puede ir? Medio, medio Bueno Medio, medio Medio, medio Medio, medio Hagamos una cosita El viernes que viene Los que estemos No importa cómo Vamos a recordar este programa Y vamos a intentar hacer todo lo contrario ¿Se puede? Dale Perdón a la gente que nos escucha Saludos A mi vieja A mi novia A mi hermano Más que saludos Perdones Muy bien A todos A todos los que escuchan Bicla Yo vuelvo a repetir Un beso de los chicos insolventes Que el lunes empezamos a grabar disco Y video Genial Yo también Les mando un beso grande A los chicos insolventes Nos vamos a ver ahí El lunes vamos a jugar Como siempre ¿No? Aquellos nos prestan el espacio Y para que podamos jugar Y divertirnos Son tan inconscientes Que nos dejan seguir haciendo Lo que estamos haciendo acá Sin lusos Belu ¿Querés mandar un saludito? Aprochá ¿No? ¿Te gustó el filter? ¿Te gustó estar durante dos horas Con la cámara así? A punto de morir Ahora Bueno Le vamos a convencer Con un mate David Muchas gracias por habernos operado Como siempre Gracias Beckham Muchas No De nada La idea era que saludes Adiós Mirá la cámara Adiós Mirá la cámara ¿A dónde lo van a subir esto? Salís HD Ahora vamos a subir A nuestro canal de YouTube En Somos la Previa Nos pueden encontrar ahí Muchísimas gracias Por previar con nosotros Nos estamos escuchando El viernes que viene Disfruten del fin De que nosotros somos la previa Chau chau chau